Caracas, 11 de julio. Noticias 24. Lesin McCoy, jugador profesional de fútbol americano de los Buffalo Bills de la NFL, fue acusado de organizar el salvaje robo que sufrió su exnovia, la diseñadora de moda Delicia Cordon. La mujer fue violentamente golpeada. Muchos de los seguidores acusaron a McCoy de ser el responsable principal. Lea también, así fue el bautizo de Luis, el tercer hijo de los duques de Cambridge. Fotos de Alicia Cordon fue agredida de manera salvaje durante el robo de las joyas que McCoy la había regalado. Según se ve en las imágenes que circulan en Internet, aparece con el rostro desfigurado, con múltiples cortes en el rostro y muñecas. Abogados de la víctima publicaron un comunicado en el que indican que Cordon dormía cuando un asaltante ingresó a la casa la mañana del martes. En una publicación realizada en Instagram se culpa al jugador de los Buffalo Bills de golpear a su hijo, a su perro, y de consumir esteroides ilegales. El propio McCoy respondió que las acusaciones totalmente carentes de fundamento y ofensivas hechas en mí contra el día de hoy en redes sociales son completamente falsas. Registros de la corte en Fulton County, Georgia muestran que McCoy ha intentado desde julio pasado desalojar a su exnovia de la casa. Se programó una audiencia para este martes, pero fue reprogramada para el 14 de agosto por una emergencia familiar del abogado de Delicia Cordon. El comunicado de los abogados de Cordon también señala que el 1 de junio, cuando McCoy participaba en las prácticas de los Bills y Cordon estaba fuera de la ciudad, McCoy dirigió a su familia, amigos y trabajadores a la casa para retirar muebles de Cordon en un intento por desalojarla durante su ausencia y también que McCoy cambió el sistema de alarma del lugar y retiró las cámaras de seguridad. McCoy, veterano de 9 años en la NFL e IGET nunca ha sido suspendido. En 2016, fue investigado por su rol en un altercado con dos policías fuera de servicio en un club nocturno en Filadelfia, pero los fiscales no presentaron cargos en su contra. Con información de Infobae.